Esto que veis aquí es un gimnasio, esto que veis aquí son dos bicicletas estáticas y tiene cojones que uno tenga que hacer dentro de un recinto como este, es decir, un gimnasio y con dos bicis estáticas como estas, un vídeo para hablar de naturaleza, para hablar de aventura, para hablar de bici, para hablar de salidas, para hablar de excursiones, para hablar de deporte, para hablar de sufrimiento. Pero resulta que este sitio, un gimnasio y estas bicicletas, las estáticas, son las únicas que vamos a poder utilizar la gente que nos gusta este deporte. Os pongo en contexto porque uno empieza a perder un poco la esperanza en el ser humano y saldría por ahí a repartir hostias como panes. Hace dos días cogió un vídeo llamando asesinos por haber puesto unas trampas que intentaban asesinar a ciclistas que pasaban por este tipo de caminos. Llevaron incluso a contactar a la Guardia Civil, la gente que está haciendo la investigación de este caso para corregirme y para decirme, no, no son asesinos, son homicidas, no, además no son trampas, eran unos cables que habían puesto ahí. Y eso causó una muerte de una persona de 43 años que iba a ver a su hija y que pasando por ahí en bici, palmó. Dos días después, después de publicar este vídeo, después de que esta noticia que salió en los periódicos saliera en periódicos, en telés, etc., diciendo, ojo, cuidado, vigilad, que si sois deportistas os podéis encontrar con esto. Y si sois ganaderos o cazadores o quien sea, o gamberros hijos de perra que pasáis por ahí y queréis poner un cable, sea una trampa que quiera degollar a alguien, sea unos clavos que quieran reventar las ruedas, sean piedras, da igual, sea lo que sea, podéis matar a alguien, sois asesinos en potencia, sois homicidas, me da igual cambiar la palabra. Pero al final estáis a punto de cargaros a alguien que tiene hijos o que tiene familia o que da igual, coño, que tiene una vida que se merece más la posibilidad de vivirla que vosotros, porque está claro que sois unos hijos de perra. Me da igual si es por desconocimiento, me da igual si es por maldad, me da igual si es porque había una bici que os molestaba por ahí, decidisteis poner un cable para que no os molestara más, porque mandaríais a alguien y así las bicis escarmentarían y no volverían a pasar por ahí. Pero es que el tema es que dos días después otro ciclista se ha encontrado con otro cable. No ha muerto, no ha pasado nada, porque ha tenido la suerte de verlo, un cable otra vez que no estaba señalizado, que estaba cruzando un camino puesto con dos estacas, igual que pasó el otro día. Entonces, da igual los motivos por los que pongáis estos putos cables, parad, parad de una puta vez, sois unos asesinos, unos homicidas, unos hijos de perra en potencia. Entonces, como está claro que las autoridades tampoco están haciendo nada, ¡ay sí, ojo, cuidado, tal, no sé qué! Pues al final va a salir alguien que hará algo y se encontrará alguien poniendo un cable por ahí y le reventará la cabeza con una piedra. Entonces, por favor, da igual los motivos por los que los hagáis. Si sois ganaderos o cazadores y os molesta que pasen bicis por ahí, id a buscar a la guardia urbana, esperadnos con un bate de béisbol y al menos cuando pasemos por ahí y nos deis ir la cabeza, pues al menos nos veremos y nos podremos defender. Pero no pongáis cables, no pongáis clavos, no pongáis... Pero que no somos animales, joder. En fin, no sé muy bien cómo decirlo porque acabo de leer la noticia y he flipado. La cosa ha sido que este tío se ha encontrado este cable, lo ha compartido en su muro y entonces mucha gente ha empezado a compartirlo. Si os molesta que pasen ciclistas, lo puedo entender, ¿eh? Porque os molestan el ganado, porque os molestan a la presa. Denunciadlo, llevadlo a las autoridades o lo que sea. Pero no pongáis trampas, joder. Y si sois deportistas, pues punto número uno. Primero, id con mil ojos. Claro, lo que nos voy a decir es no os salgáis por caminos, joder, si es de lo mejor que hay. Y lo estoy haciendo estos días aquí en Lanzarote porque me encanta. Pero vigilad mucho con esto. Y sobre todo, si os encontráis alguna de estas cosas, probablemente no esté señalizado. Con lo cual, mucho ojo, no os vayáis de ahí hasta que lo hayan quitado. O lo quitéis vosotros. Incluso si lo quitáis, no lo quitéis y os vayáis. Porque el cabrón que lo haya puesto, probablemente lo volverá a poner. No os vayáis de ahí hasta que haya venido la Guardia Civil. Igual detrás vuestro viene otro y se mata ahí. Y si sois las autoridades, pues mira, igual que suplico a la gente que pone estas trampas que no lo haga, a vosotros os suplico que toméis medidas. Está muy bien que alguien aparezca ahí. Ah, se la ha imputado, se la no sé qué, tal, no sé qué. Ah, fue imprudente. Que no, tío. Que se están cargando a gente que no va a ser el último. Que estoy segurísimo de ello, por desgracia. Entonces, por favor, mano duro con esto. Campañas, lo que sea. Concienciad para que esto no vuelva a ocurrir. Porque al final, un tío barbudo que hace un vídeo puede servir para algo. Pero, coño, joder. Los que acaban disuadiendo, informando, etc. Sois vosotros. Y tanto si eres deportista, como no, como lo que sea. Si eres persona y tienes redes sociales, dejo aquí abajo la noticia de este tío. Que se ha encontrado dos días después de que un tío fuera, vale, no asesinado, pero que muriera por esto. Dejo la noticia aquí abajo. Por favor, compartirla. Que se entere todo Dios y quien tenga ganas de poner estas trampas que se le pasen de una vez. Compartid este vídeo, lo que sea, lo que sea. Pero, por favor, por favor, que esto no vuelva a pasar. Y, por favor, que me olvidaba. Medios de comunicación. Creo que yo también soy periodista. Nuestra obligación es la de a veces formar, a veces entretener, a veces divertir, a veces lo que sea. Pero en este caso, por favor, concienciar. Con lo cual, si podéis darle cobertura a esta noticia, de este tío, lo que le ha pasado, las fotos que ha colgado. Por favor, por favor, dadla y que esto no vuelva a pasar. Que creo que todos los amantes del deporte y todos los amantes de la vida en general, os lo agradeceremos.